Marta Linares ha sido seleccionada por Ricardo Martinelli como su compañera de fórmula para la vicepresidencia en la candidatura a la presidencia de la República de Panamá. Es importante recordar que en 2014, ella también fue candidata a la vicepresidencia junto a Minito Arias, pero perdieron la contienda de manera contundente. Marta nació en Ciudad de Panamá el 1 de diciembre de 1956. Es hija de Francisco José Linares, destacado político panameñista, y de Abigail Graciela Brin García de Paredes, ambos originarios de la República de Panamá. Recientemente, el grupo de Martinelli orquestó un ataque contra un candidato presidencial, acusándolo de ser ciudadano americano. Sin embargo, en el contexto de 2015 y ante tensiones políticas, todo el círculo cercano a Ricardo Martinelli huyó de Panamá. Marta Linares, preparada para cualquier eventualidad y teniendo un as bajo la manga, obtuvo su pasaporte británico en caso de que las cosas se pusieran color de hormiga, permitiéndole así viajar al Reino Unido. Muchos desconocen que Marta ahora es ciudadana británica. Ahora surge la pregunta, si los padres de Marta son panameños y la nacionalidad británica generalmente se transmite de padres a hijos, ¿cómo es que Marta obtuvo la nacionalidad y pasaporte británico si no se ha casado con un ciudadano británico y tampoco ha recibido en el Reino Unido? La directora del registro civil dice que por el hecho de que no está, por el hecho de haber renunciado a la ciudadanía norteamericana, a la nacionalidad, ella no puede suspenderle la ciudadanía, lo cual viola la ley y la constitución, porque nadie puede en forma intermitente, indefinida o cuando le da la gana, renunciar a la ciudadanía panameña para acogerse a otra y luego regresar. Eso no tiene que ser abogado, porque sabe que eso no es correcto. Además, en un caso similar o parecido, el caso del Bosco, la Corte dijo que no hay una norma donde se regule la readquisición de la nacionalidad, lógicamente entonces, él, el señor Rómulo, a quien no tengo nada contra él personalmente, él no es ciudadano panameño, porque no, porque la renunció. No es nacional panameño, pero peor, no es ciudadano panameño por haberla renunciado. Y no hay una ley que autorice cuando una persona renuncia a la nacionalidad panameña y se acoge a otra nacionalidad, no hay ninguna norma que diga que puede nuevamente regresar a ser panameño. Gracias por ver el video.